Poner bohón, una voz grita, unamos nuestra voz a la voz de la iglesia que a través de la liturgia de la sol en este inmenso desierto grita a Dios, para la paz, vénselo, glorificarlo, adorando, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos muertos. Shalom, bello, paz y vida. Señor, hable mi labio, y mi boca proclamará tu alabaza. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Aclama al Señor fielmente, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamación. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos su pueblo, su pueblo y oveja es su redana. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus actos con ir, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. El Señor es el buen, su misericordia es el eterno, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Para vosotros el misterio del Padre, como vosotros la luz de la verdad, en vosotros la llama del amor, que es fuego. Funtanales de Dios, hombres del Evangelio, humildes inteligencias luminosos, grandes hombres de barro de la alma. El mundo tiene hambre de infinito y sed en cielo. Las criaturas nos saltan a los tíneros, y nos vamos perdiendo en el tínero. Para nosotros el misterio que bendice y desvanece. Con nosotros la luz que os dio la verdad, en nosotros el amor genente. Hombres de Cristo, maestros de la Iglesia, dadnos una vida y una manera, la luz que a por la verdad, por el error de la vida. Dadnos una vida de rodillas ante el misterio, una misión del testimonio de muerte, y una esperanza de siempre. Padre, te pedimos para la Iglesia, las ciencias de estos maestros. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del mundo. Oh Dios, tú eres mi Dios, porque maduro. Mi alma está sepienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca acostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labiosos. Toda la vida te bendeciré, y al ser hermanos y mi ojano, me saciaré de bajar el exquisito, y mis labios te alabarán a tu Dios. En el hecho me acuerdo de ti, y de lazo me dijeron tú, porque fuiste en los siglos, y a las sombras de tu salas, canto de tu vida. Mi alma está unida a ti, y tu vida es la misión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del mundo. Alumbres, y vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y leen gloria a vuestro Padre. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, en el salzario, mínimos todos los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Pueblos y calor, bendecida al Señor, fríos y nevadas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor. El carnes y nevadas, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Lluvia rocío, bendecida al Señor, rayos y nubles, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, en el salzario, mínimos todos los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuando termina en la tierra, bendiga al Señor. Manantial, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, aben del cielo, bendecida al Señor. Tieras y ganados, bendecida al Señor, en el salzario, mínimos todos los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga al caer al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Anas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes del corazón, bendecida al Señor. Ananías, aserías y misaére, bendecida al Señor, en el salzario, mínimos todos los siglos. Bendecida al Señor, 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 bendecida al Padre, bendecida al Señor, 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 bendecida al La Palabra de Dios es viva y cercana, más grande que espada de todos los hijos. Cantar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre caer por su Creador, los hijos de Sion por su alma. Alabar su nombre con gracias, cantar con calabores y cifras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los unidos. Que los fieles vestir en su gloria y caras jubilosos en fila, convivores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos. Para tomar desganza de los pueblos y abrigar el castigo de las naciones, sujetando a los reyes con la joya a los nobles como esposa de él. Ejecutar la cintencia de la Escuela es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los días de los cielos. Amén. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tardante que espada de todo el mundo. Aprendí sin malicia, repara su sentidia y no neguara su riqueza, porque es un tesoro inagotable para las hombres. Los que los quieren se atraen a la amistad a Dios, porque de donde su enseñanza los recomienda. El pueblo cuenta su sabiduría. El pueblo cuenta su sabiduría. La asamblea pregona su alabanza. Cuenta su sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el pueblo cuenta su sabiduría. Los sabios brillarán como el plenador del cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes, serán como estrellas por toda la eternidad. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Pará, porque ha visitado y ha revenido a su pueblo, suscitándonos unas fuerzas de salvación, que en la casa del Dabéncio Cielo, se demoró a día prevén su reje oculto, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos oyen. Ha realizado así la celebridad que tuvo nuestro Padre, recordando sus santas vidas, y el juramento que llevó a nuestro Padre a la mano. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les llevamos como sanidad a la justicia, en su presencia a todos nuestros días. Y el niño se llamará profeta de la Santísima, porque irá con elante del Señor a pregar a sus familias, a anunciar a los hijos de la salvación, en el corazón de sus pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de la vida, para eliminar a los que viven en el fin y en el sol de la muerte, para guiar nuestro espacio por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como es mi ángel de sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos a la vida. Los sabios brillarán como un plenador del cielo, y los que enseñan la justicia a la magnitud, serán como estrellas por toda la eternidad. Den gracias a Cristo el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquemos el mismo. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos ha revelado la misericordia de nuestro amor, haz que por ellos continúe dando a nosotros la opción de misericordia de Dios. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores, sigue siendo el único pastor que recordó. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores, no debes cuidarnos siempre por medio de los santos pastores. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que te por medio de los santos pastores, eres el médico de las fuerzas y de las santos. Para que nunca falles ni tuveces, los vivimientos que me guían por la senda de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que te ha dado la iglesia con la truencia y el amor de los santos, activiado por los santos pastores, los vecinos de la santa de Dios. Apacienta a tu pueblo, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Con damaladas a tu pueblo, al amor de las muertes de la vida santa. Amén. Señor Jesucristo, por el amor de las muertes de la vida santa. Para mí, que es tan amanecer, tan dificultad que se da la mano, vengan a nosotros el futuro para hacer el buen estar en la tierra de la humanidad. Están a nosotros y nuestro pan de la vida, se derogan a nuestras asistencias, como también nosotros pertenecemos a los que nos responden. No nos dejes caer en la televisación y en la vida de Dios. Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían. Tú que quisiste que el Obispo San Juan Crisóstomo, brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de las pruebas, haz que la sabiduría de este eximio doctor nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalece. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.